pero para el otro se convierte en un camino tortuoso de tener que realizar procesos judiciales que le cuesta mucho más caro que sacar. Pero también lo que tenemos que ver es bajo qué condiciones hay esto. Uno, es el vencimiento del plazo pactado, o sea, yo te doy para tal tiempo y después de esto te tengo que sacar necesariamente, porque puedo encontrarlo bajo otras condiciones, o el otro, el incumplimiento del pago. Y mucho más este tipo de casos se presentan en el caso de los incumplimientos de pago. Y por lo tanto, puede resultar en este proyecto, y por eso es que apoyo el planteamiento del congresista Lapa del Frente Amplio, que nos hace una aclaración no solamente de carácter constitucional, sino también el papel que juega, nada menos que lo jurisdiccional y también la cuestión notarial. Y por lo tanto, me parece que no podemos dar más atribuciones a notarios que efectivamente no van a cumplir con actos de justicia, señor Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Chacón. Gracias, presidente. Como una de las autoras de este proyecto, creo que aquí hay algunas confusiones. Primeramente, quiero decir que en el dictamen expresamente está excluido el arrendamiento financiero y el alquiler-venta. Eso ya está en el dictamen. Así que en un primer momento estuvo, pero lo que estamos votando en este instante no está. Así que agradecería que puedan verificar el dictamen final. Señor Presidente, esta iniciativa legislativa se ha hecho con la única finalidad de facilitar al dueño de un bien que desee alquilarlo para generar una renta que no sea víctima de los pillos, de Pepe el Vivo, que muchas veces y lamentablemente se dedican a arrendar una vivienda, pagan los tres, cuatro, cinco primeros meses, señor Presidente, y luego dejan de pagar. Y dejan de pagar justamente porque saben que la cantidad de expedientes que existen en el Poder Judicial impide que lo puedan sacar por lo menos en tres, cuatro, seis años. Y cuando los logran sacar por una orden judicial y luego los sacan de la vivienda con la ayuda de la policía, han vivido como consecuencia cinco o seis años gratis en esa vivienda. En una vivienda que no solamente no pagan, sino que muchas veces destruyen. Una vez que salen de la vivienda por la que no han pagado un sol durante años, el arrendatario, que muchas veces es una persona que vive de ese arrendamiento, una persona, un adulto mayor, que tal vez su pensión o su jubilación, pensando en su futuro, ha invertido en una pequeña, grande o mediana vivienda, porque tiene todo el derecho, porque es su dinero, y al final ve que no solamente ha perdido sus años donde ahorró, sino que además ha gastado miles de soles pagando abogados y luego va a tener que pagar miles de soles arreglando una vivienda que ya no sirve para mucho. Entonces, señor Presidente, lo que aquí se quiere es motivar, promover a que muchos ciudadanos utilicen sus recursos para comprar una segunda, tercera, cuarta vivienda y que se convierta en un negocio. Y eso generará beneficios no solamente para el dueño de la vivienda, sino beneficios para el país, señor Presidente. Porque este país durante muchos años ha mejorado la calidad de vida de muchos ciudadanos a través de la construcción. Un boom inmobiliario que se podría dar, ojalá esta sea una herramienta para que esto ocurra, que va a beneficiar al final no solamente a aquellas personas que directamente estén relacionadas con el alquiler de la vivienda, sino al final con la economía nacional. Entonces, señor Presidente, yo quiero ser clara. Lo único que este contrato hace, primeramente que no es retroactivo, es decir, quien tiene arrendada una vivienda actualmente no puede acogerse a este tipo de contratos notariales. Única y exclusivamente cuando se apruebe la ley para adelante. Y este es un acuerdo de voluntades. Nadie puede obligar a nadie. Si yo tengo una vivienda y le voy a alquilar la vivienda a cualquier persona, lo que hago es decirle a esta persona que quiero ir al notario e inscribir el contrato en la notaría. Solamente hay dos razones por las que yo pueda luego ir al notario para desalojarlo. Si es que se ha vencido el plazo del contrato o si es que el señor no me ha pagado por determinado número de meses. Son las dos únicas razones, señor Presidente, por las que yo puedo acudir al notario para que el notario verifique las cláusulas de un contrato que yo se lo entregué anteriormente y que tanto arrendador como arrendatario hemos firmado voluntariamente porque nos hemos sometido a la decisión del notario. Si es que yo tengo un departamento y se la quiere alquilar a una persona y esta persona no quiere firmar ante el notario para que yo lo pueda sacar se incumple el pago o la fecha de vencimiento pues lo más probable, señor Presidente, es que yo me busque a otro arrendatario porque ya me voy a imaginar que este señor quiere ser Pepe el Vivo y que o no me va a pagar o no se va a querer ir. Y si lo firma voluntariamente está aceptando las condiciones que como dos personas adultas vamos a firmar. Entonces aquí no se trata ni de engañar a nadie ni de sacar provecho de nadie ni de votar a nadie a la calle sin ninguna razón. Esto no es para inquilinos precarios no es para quienes... ¿Tiempo adicional? Gracias, Presidente. No es para inquilinos precarios no es para aquellos que hayan invadido ni mucho menos. Insisto, única y exclusivamente para aquellos que a priori han firmado este contrato bajo el notario. Y el notario es un acuerdo entre las partes a las que voluntariamente se someten. Entonces, señor Presidente, nosotros esperamos el apoyo de la representación nacional porque puede incentivar a que personas personas que tienen algo de recursos puedan invertir en construcción ¿no? generando el movimiento de la economía y al mismo tiempo puedan, por ejemplo, vivir personas ya mayores de un alquiler que siendo mucho o poco obviamente les puede dar un mejor futuro cuando lamentablemente sabemos que nuestras pensiones no son lo suficientemente buenas como para que vivan de la mejor manera. Y para terminar, una vez más, esto es de aquí para adelante. no es hacia atrás. ¿Para qué concluyamos? Así que, señor Presidente, yo desearía, pediría a la representación nacional que nos puedan apoyar con este voto. Esto es una iniciativa legislativa de diferentes parlamentarios, de diferentes bancadas que creemos en una economía de mercado que puede efectivamente el sector privado ayudar a que el país siga adelante y sobre todo con el respeto que debemos de tener hacia la propiedad ajena. Gracias, señor Presidente. Gracias, Congresista. Congresista Choquehuanca tiene la palabra. Gracias, Presidente. Yo quiero también complementar un poco lo manifestado por mi colega, la congresista. me piden una interrupción, este, Presidente. Congresista Mantilla tiene la interrupción. Dos interrupciones. Y la segunda, la congresista Echeverría. Sí. Primera interrupción, congresista Mantilla. Gracias, Presidente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha mencionado la congresista Chacón. En lo que yo no estoy de acuerdo es en la parte de darle la facultad a esa precalificación previa del notario. Yo diría, más bien, si queremos facilitar, podemos facilitar de repente el procedimiento del allanamiento futuro que ya está incorporado en el Código de Proceso Penal, no darle tanto plazo aligerar que presentar la demanda y de repente fue inmediato a hacer el desalojo. Pero para qué darle esa atribución al notario. En esa parte yo estoy de acuerdo, señor Presidente. Muchas gracias. Congresista Echeverría, segunda interrupción. Presidente, lo que tenemos que tener claro en este proyecto es la cantidad de expedientes que se tramitan a nivel judicial, el mismo que tiene años y que nosotros como arrendadores o arrendatarios necesitamos solucionar. Por otro lado, se le da la facultad previo acuerdo entre las partes y solo por dos motivos y los beneficios es para todos, tanto para el Estado porque se va a fomentar la contratación mobiliaria, se va a tratar de regularizar los pagos, va a haber mejores tributos y va a haber más seguridad para poder desarrollar el boom inmobiliario. Esta propuesta a mí me parece muy positiva y lo que sí tendría que hacer el Ministerio de Justicia a través de la Dirección Nacional de Notarios tratar de acelerar y ver que en todo nuestro país existan notarios, se hagan los concursos y puedan haber en todo para que redonde la idea, por favor, para terminar y nuestro país pueda contar con ese tercer punto y aprobemos este proyecto. Gracias. Congresista Choquehuanca puede continuar. Muchas gracias, Presidente. Estaba manifestando que quería complementar la argumentación dada por mi colega congresista Cecilia Chacón al respecto y ciertamente también se trata de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en noviembre del 2018 y que busca principalmente acelerar los desalojos de inquilinos morosos que como sabemos existen muchos en nuestro país que se resisten y lo hemos visto, somos testigos todos de que muchas veces se resisten a cumplir con los mandatos jurisdiccionales. Con esta ley, Presidente, facultamos a los notarios para certificar solicitudes de desalojo de inmuebles alquilados y así evitar la apertura del proceso judicial ante un juez de paz que genere mayor demora. Con ello, Presidente, se va a descongestionar el Poder Judicial que como sabemos ya se encuentra bastante saturado, miles y miles de litigios sin poder resolver y esto no significa sino una carga más acerca de lo que viene ocurriendo con estos casos. Esta iniciativa además, Presidente, va a ayudar para que haya más inversiones en edificios o departamentos por alquiler. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que muchos propietarios, Presidente, prefieren tener los edificios sin alquilar porque temen que alquilándolos por un año o dos se conviertan en diez o veinte. O sea, ¿por qué? Porque es muy difícil lograr el desalojo. En el Perú no existe, este, se corre el riesgo de que el inquilino no pague. Sí se corre el riesgo, Presidente, tomando en cuenta que existe el ánimo de litigar innecesario sabiendo que el único propósito es dilatar el proceso iniciado en el Poder Judicial. Lo que yo quiero reiterar también es que con esta ley se facultan los notarios para certificar, bien claro, no para decidir, no para sentenciar, no para lanzar a nadie. simplemente ellos van a certificar el proceso desde el comienzo y al final será el juez el que determine con el acopio de todas esas pruebas ante el notario para ver si es que emite la resolución de desalojo o no, Presidente. muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, Presidente. Me pide una intervención la congresista Chacón. Gracias. Congresista Chacón tiene la interrupción. Gracias, Presidente. No simplemente, como bien ha dicho la congresista Choquehuanca, le agradezco al congresista Clemente Flores, es que aquí no se trata de que el juez porque crea algo lo va a sacar o no lo va a sacar. Única y exclusivamente, y esto espero responderle al congresista Mantilla, es sobre dos temas. Si el plazo de vencimiento se cumple o no o si el pago se cumple o no. Y el pago es obligatoriamente se tendrá que bancarizar, por lo que además va a ayudar a regularizar muchos inquilinos y a muchos dueños de propiedades que no pagan impuestos. Esto los va a obligar a que bancaricen y por lo tanto paguen impuestos. En otras palabras, señor Presidente, el notario lo que hace es certificar. Él no va a inventar otras razones ni habrá una disputa. porque esto es algo donde las partes ya se pusieron de acuerdo con anterioridad. Gracias, Presidente. Gracias, Congresista. Congresista Flores, puede continuar. Gracias, Presidente. Presidente, este proyecto de ley es sumamente importante que va a ayudar a dar estabilidad jurídica a los inversionistas, a los constructores, para generar un dinamismo económico en el país. La construcción es un rubro importante que genera bastante mano de obra y no le estamos dando la importancia. Y el tema de los alquileres ha sido un gran problema, un dolor de cabeza para la mayoría de inversionistas porque se ha generado el problema cuando un inquilino toma un bien y luego ya no quiere salir. Y hemos visto una serie de denuncias, una serie de reportajes en los medios de comunicación, incluso personas de avanzada edad que han tenido una construcción de un bien, lo han alquilado y se ven ellos ya complicados en este tema del desalojo porque van al Poder Judicial y se genera un gran problema ahí de tiempos y de recursos. Esta medida, Presidente, ayudaría realmente a dinamizar nuestra economía y a la generación de empleos que tanto reclamamos en este país. De nuestra parte, Presidente, vamos a apoyar este proyecto porque también es una iniciativa de colegas de nuestra bancada. Gracias, Presidente. ¿Algún otro congresista? Congresista Galván tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Colegas congresistas, con el saludo cordial a los que efectivamente estamos aquí en el Pleno. Nos sumamos a la preocupación de los autores de este proyecto. Efectivamente, se ha visto en estos últimos años muchos posesionarios o personas que se han alquilado inmuebles que se han considerado pecarios y las mismas que prácticamente se han adueñado. pero también hay que hacer corto, señor Presidente, colegas congresistas. No le podríamos dar, digamos, mucha autoridad a una notaría salvo respetando los acuerdos de ambas partes, tanto el que rienda y el ordenador también. porque en todo caso ya no solamente sería, digamos, el tema de desalojo, sino que más adelante también se verían, pues, documentos fraguados que siempre se han acostumbrado de repente a realizar a espaldas de dos partes interesadas. En tal sentido, señor Presidente, yo quisiera, de repente, como manera de pedido a los autores y a la comisión correspondiente de que se considere los acuerdos de ambas partes para que la determine la notaría, siempre respetando el acuerdo o la posición de ambas partes. Pero si va a ser de otra manera vinculante, prácticamente nos generaría problemas en esto, pues, estaría dejando de lado la participación del Poder Judicial u otro organismo que en este momento está regulando, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Galván. tiene la palabra el congresista B. Cerril. Gracias, Presidente. Yo no sé qué no se ha entendido en este proyecto de ley. Cuando se dice que vaya al notario y que al final regrese al Poder Judicial, entonces, ¿para qué finalmente estamos yendo a esta firma voluntaria de dos partes al notario? Justamente, ¿para qué? para evitar el proceso de cuatro o cinco años que demora un desalojo en el Poder Judicial. Acá, no hay que ver solamente este proyecto de ley como algo que va a ayudar, digamos, a poder cobrar a tiempo a quienes han cedido sus casas sin alquiler. Esto es muy importante, además, por dos cosas, porque va a promover la inversión privada para dinamizar la economía del país, ahora que tanto necesitamos. Y por otra parte, también va a obligar a quienes alquilan sus casas, sus locales, finalmente, puedan pagar el impuesto que tampoco no lo pagan. Ahora, creo que, según datos estadísticos del colega Osías, creo que el 98% de personas que alquilan sus viviendas no pagan impuestos, son millones de soles que el Estado deja de recibir. Así es que este proyecto de ley, presidente, es ganancia por todos lados. Además, lo más importante, nadie está obligando a alguien a firmar ese contrato notarial si no lo quiere, es voluntario. Así que, presidente, yo creo que este tema es clarísimo y no solamente va a ayudar a los propietarios de los inmuebles, sino también al país a salir del marasmo económico en que nos encontramos. Gracias. Congresista Schiffer, tiene la palabra. Gracias, presidente, yo creo que queda totalmente clara esta situación y es sumamente importante, presidente, para aquella persona que opta hasta como un sistema de jubilación el adquirir una propiedad para poder vivir de manera adecuada y que muchas veces cae en las garras, como bien lo dijo la congresista Chacón de Pepe el Vivo. Entonces, acá evitemos esa situación a través de este contrato y las notarías para que sean suscritos a la notaría y a la vez es la formalización de lo que es el alquiler de las propiedades, como bien lo ha dicho el congresista Becerril, y que hay una gran cantidad de recursos que podemos recaudar por ese impuesto que es del 5% del arrendamiento de propiedades. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Olachea, tiene la palabra. Presidente, me parece importante la legislación que se está discutiendo. Y en el fondo lo que estamos discutiendo es la prueba plena. Lo que estamos discutiendo es que el juez ante su vista va a encontrar una prueba ya actuada, por lo cual le corresponde el lanzamiento. Esa es la razón y el tema por el cual estamos yendo por esta figura. Pero también tenemos que evaluar los costos y también tenemos que evaluar si puede haber una fórmula contractual que pueda llevarnos a que el juez pueda inmediatamente de recibir la documentación tener la prueba plena. Entonces, ahí viene el ahorro en los tiempos y viene el ahorro en todo el procedimiento. Yo creo que hoy día uno de los problemas que nos está haciendo mirar este asunto es que en muchos de los casos las resoluciones son totalmente aleatorias en su resultado. Y lo que requerimos es cada vez más tener la posibilidad de que el juez tenga ante su vista para actuar de manera rápida y de manera efectiva que tenga la prueba plena ya constituida. Entonces, me parece importante el tema y tenemos que mirarlo en su conjunto también evaluando los costos y plazos. Gracias. Gracias, congresista. Ha concluido el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa, presidente de la Comisión de Vivienda. Presidente, hemos estado en alguna coordinación con el presidente también de la Comisión de Dictaminante y se han incorporado lo que ha señalado la congresista este clave están considerados presidente explícitamente en el proyecto de ley y se ha incorporado también y de manera que no habría mayor objeción a esto, presidente. La congresista Chacón ha aclarado esta necesidad de la bancarización y en tanto la formalización sería prácticamente un tema implícito, de manera que los aportes que se han dado estarían contenidos en el dictamen. Sugiero, presidente, que el pleno determine el voto. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Hemos procedido de acuerdo a lo solicitado por el congresista Josías Ramírez para poder acumular su proyecto de ley 393-2016 de acuerdo a la solicitud ha sido aceptada y agradezco el debate y respecto a lo señalado por la congresista Úrsula Letona. También el pedido ha sido aceptado. Se agrega una tercera disposición complementaria final que ha sido remitida a la mesa. Lo señalado por la congresista Marisa Glavi y Cecilia Chacón en lo referido al ámbito de aplicación para que se señale que no están comprendidos en el ámbito de la presente ley la desocupación por motivos de contratos de alquiler-venta, arrendamiento financiero u otro tipo de contratos que incluya pago para adquirir la propiedad de inmueble ya lo señala el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y también por la Comisión de Vivienda. Por lo que solicito al presidente que el relator pueda dar lectura de la tercera disposición complementaria final alcanzada y pasar al voto. Muchas gracias. Gracias congresista y los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar recogiendo los agregados en el texto que ya están publicados en la tableta. Congresista Chacón ¿Quiere hacer alguna precisión? Audio para la congresista Chacón Gracias Sí, no me queda claro qué es lo que ha aceptado el congresista Oliva por lo que yo solicitaría antes de la votación señor presidente que nos hagan llegar el texto y los cambios y las inclusiones para ver si efectivamente va con el espíritu de la iniciativa legislativa o si tendrían que hacer otro proyecto para que se incluyan esos temas. Por favor señor presidente que nos hagan llegar el texto para poder revisarlo. Sí, el texto el texto ya se encuentra en las tabletas sin embargo voy a indicar al relator para que dé lectura de los que se ha incluido. Señor relator. Modificaciones al texto sustitutorio contenido en el dictamen sobre los proyectos de ley 3.312 3.643 3.663 y 393 Disposiciones complementarias finales Tercera Modificación del artículo 58 del decreto legislativo 1049 Decreto legislativo del notariado Modificase en los literales K y L del artículo 58 del decreto legislativo 1049 decreto legislativo del notariado con el siguiente texto Artículo 58 Inexigencia de la minuta No será exigible la minuta en los actos siguientes Literal K Arrendamiento de inmuebles sujetos a la ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial Literal L Otros que la ley señale Congresista Oliva Corrales Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos Se ha leído entonces las incorporaciones al texto vamos a proceder a cerrar la asistencia asistencia cerrada antes de registrar su asistencia 90 señores congresistas al voto bien entonces en estos momentos se somete a votación de dictámenes estos proyectos de ley la 3312 3643 36363 de la Comisión de Justicia y Vienda que propone regular el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial se han hecho algunos añadidos se han aceptado las sugerencias de la congresista Cecilia Chacón se ha añadido una tercera disposición complementaria recordemos que son iniciativas del Poder Ejecutivo del Grupo Parlamentario de Peruanos para el Cambio y también de Fuerza Popular son dictámenes que proponen regular el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial vamos a cerrar la votación votación cerrada han votado a favor 79 señores congresistas 6 en contra 2 abstenciones más Viera esta verde y las 3 anteriores verde Echeverría verde Nocea las 2 anteriores verdes Galván verde Pariona abstención jirroño jirroño verde 83 votos a favor 6 en contra 3 abstenciones han sido aprobadas en primera votación el texto sustitutor de la Comisión de Justicia Congresista Oliva tiene la palabra Si presidente solicito la exoneración de la segunda votación muchas gracias Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Justicia y con la misma asistencia vamos a proceder a votar la exoneración de la segunda votación al voto Con la misma asistencia entonces se va a someter a votación la exoneración de la segunda votación Recordemos lo que ha dicho Congresista Oliva presidente de la Comisión de Justicia la norma establece el régimen de promoción de la inversión en la construcción de edificaciones destinadas al servicio de alquiler de inmuebles para uso habitacional o comercial y regula el proceso de lo contencioso de desalojo Edgar Ochoa de la Comisión de Vivienda añadió que la propuesta permite el desalojo Vamos a cerrar la votación normados según el decreto legislativo once setenta y siete Votación cerrada del régimen Han votado a favor setenta y cuatro señores congresistas seis en contra siete abstenciones más Echeverría Verde Galván Verde Gipas Verde esta y verde la anterior Pariona Abstención setenta y siete votos setenta y siete votos a favor seis en contra ocho abstenciones ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Justicia más abstención de Gilbonio siguiente tema de la Comisión de Justicia